La familia de un joven latino de California denunció que él fue víctima de abuso por parte de los policías que lo arrestaron en una farmacia. Un testigo grabó el enfrentamiento que fue violento y que comenzó cuando alguien llamó a las autoridades para reportar que un joven supuestamente estaba drogado y actuando de manera errática. Gabriel Huerta tiene el reportaje. Estas imágenes grabadas desde el teléfono celular de un testigo que no quiso aparecer ante nuestras cámaras muestran el momento en que varios oficiales arrestan y someten violentamente a este hombre identificado como Alejandro Rojo, de 22 años de edad. Si ves el video, ¿qué más es eso? Es una brutalidad, no es un arresto, es una brutalidad. A mí, ¿estos señores qué piensan? ¿A qué están haciendo? El incidente se registró ayer poco antes de las 9 de la noche dentro de esta farmacia CVS ubicada sobre la avenida Hancock en el área de Murrieta, donde se reportó la presencia del sospechoso, quien supuestamente bajo los efectos de una droga causaba algún disturbio. Ojalá y lo vea caminando porque no sé ni cómo está y me duele eso, pues. De acuerdo con el reporte policíaco, un oficial intentó arrestar al sospechoso dentro del negocio, pero este se resistió e intentó despojarlo de su pistola. Posteriormente, el sujeto logró liberarse y corrió hacia el estacionamiento, donde nuevamente fue alcanzado por el policía. Es ahí donde llegan varios oficiales más y le asestan al sospechoso cuando menos 10 golpes con sus macanas, además de patadas y puñetazos. En lo que, de acuerdo con testigos y familiares, es un caso más de brutalidad policíaca debido al uso excesivo e innecesario de la fuerza. Si hizo algo mal, uno piensa hasta castigarlos, decirles, bueno, pues para que aprendan. Pero cuando mire el video, eso no es castigo. Eso no es castigo, eso es un abuso. Hemos contactado a las autoridades en repetidas ocasiones. Aún no hemos obtenido su versión de lo sucedido. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.